Pues esto con mucho cariño para ustedes y también gracias por vernos esto que es algo que les gusta a mis papás y que creamos que lo íbamos a hacer con tiempo Esto, échale ¿Qué dice así? Gracias, gracias, salve Ándele Y como dicen sus papás, qué guapa, oiga Qué guapo Saludos, saludos hasta Estados Unidos Me quieres Te quiero Por ti yo siento cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco conocemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Eso es lo que queremos saber En ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tiene y siente cariño sincero Vale Vale la pena de hacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante En cualquier instante Y en cualquier terreno Tú y yo menos no Tú y yo yo Muchas felicidades Para ustedes Ya nos quedamos Nada más Estamos bien Muchas felicidades Por allá lo van a ver Al ratito La familia Tus Hermanas Tus queridas hermanas Saludos, saludos a toda la familia Mendes y Bautista Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo al amor de testigo que te quiero y también te amo Y tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano El niño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto Tu verso en mi silo Parió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Esas cosas bellas Que tiene el destino 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 Muchas gracias, gracias Bravo, muchas gracias Adiós 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 Gracias.